hoy estamos en cañete a sólo dos horas de lima en la aventura de este viaje vamos a conocer la playa de cerro azul un balneario muy visitado sobre todo en la época de verano amigos estamos esta vez en la localidad de cañete que está distante a dos horas aproximadamente de la ciudad de lima vamos a conocer no solamente cerro azul esta importante playa turística sino también un lugar que queremos mostrarles el día de hoy soy eduardo valenzuela gracias a nevisa travel channel hoy conoceremos un poco de la playa cerro azul pero sobre todo visitaremos la zona arqueológica y monumental de el huarco en cañete perú el balneario de cerro azul es una de las playas más visitadas sobre todo entre enero y febrero temporada de verano y vacaciones muchos habitantes de lima vienen a este punto para pasar un inolvidable fin de semana con la familia y los amigos los pequeños cerros y acantilados junto al mar le dan una característica muy especial pero muy pocos conocen que en este lugar existe un centro arqueológico que es el que vamos a conocer el día de hoy a sólo unos metros se halla la zona monumental conocida como el huarco llamada también como la zona arqueológica de cerro azul amigos esta es una vista panorámica de 360 grados de cerro azul una de las playas y balnearios más importantes que tiene cañete en la región lima la zona arqueológica del huarco tiene una extensión de aproximadamente 33 hectáreas se ubica a 135 kilómetros de lima la importancia de este lugar es porque aquí podemos apreciar muros incas en medio del acantilado los habitantes que vivieron en el huarco fueron posteriormente conquistados por los incas ellos llegaron a este lugar implantándole nuevas maneras y estilos de enfrentar la vida y muestra de esto también de la presencia de los incas es que en estos hermosos acantilados los incas hicieron soberbias construcciones con muros perfectamente construidos señal de la grandeza de este gran imperio cuando los incas conquistaron a los habitantes de el huarco tomaron el control de toda esta área y en medio de los acantilados y de los cerros construyeron hermosos y monumentales muros incas que hoy son la admiración de todo el mundo dejamos los acantilados y por un camino perfectamente señalizado enrumbamos ahora al lugar principal amigos lo que tengo detrás mío es el centro arqueológico de huarco también conocido como cerro azul es un lugar muy importante y aproximadamente 33 hectáreas y está ubicado a aproximadamente 135 kilómetros de lima es un lugar importantísimo que hay que visitar si viene a cerro azul todo este lugar fue un asentamiento ocupado por una élite de pescadores que administraban y distribuían la pesca local su importancia radica en que en cerro azul se hacían ceremonias y rituales vinculados al culto al mar y a los recursos marinos junto al cerro sentinela así como en el cerro el fraile los incas modificaron los espacios públicos y administrativos amigos estas son evidencias de que este lugar estuvo habitado y los restauradores han dejado estos huesos como testimonio de que aquí hubo una antigua civilización sin embargo el manejo político de esta zona no fue directamente administrado por los incas quienes más bien encargaron estas tareas a los señoríos cercanos amigos los muros que están detrás mío posiblemente sean las evidencias de las construcciones de esta civilización el huarco es un lugar que habría estado habitado por una élite de pescadores que no solamente se dedicaban a la actividad marina sino que también todo este lugar habría sido un lugar de rituales para el culto al mar y a las actividades marinas hoy vemos como muchas de estas construcciones están enterradas en medio del desierto el lugar es muy extenso y es fácil reconocer los vestigios de esta antigua cultura muros de adobe y barro yacen aquí soportando el tiempo y los siglos todo este lugar es parte del patrimonio de la nación por lo tanto si vienen a visitarlo les recomendamos caminar solo por los caminos establecidos para evitar su deterioro y posterior desaparición este es posiblemente uno de los lugares más importantes de el huarco la zona ceremonial la plaza es un lugar donde posiblemente se hacían actividades públicas estas edificaciones son de época inca y posiblemente como parte de la reorganización política de la población local por el hallazgo de estas evidencias arqueológicas se puede deducir que todo este lugar era una zona de intensa interacción económica y sociocultural de esa época amigos así concluimos esta rápida visita que hemos realizado aquí a cañete hacia el centro arqueológico el huarco como ustedes han podido ver es un lugar que vale la pena visitar y sobre todo si van a hacer turismo aquí a la playa de cerro azul no pierdan entonces la oportunidad de venir a este lugar que está a sólo 10 minutos de la famosa playa de cerro azul soy eduardo valenzuela gracias por acompañarme y gracias también a nevisa travel chanel nos vemos chao en la actualidad cerro azul es una caleta de pescadores donde se mantiene el arte de la pesca desde épocas prehispánicas es momento de dejar el lugar ahora tiene usted un motivo más para conocer cerro azul como vimos no solamente es playa tiene también un bonito centro arqueológico que los invitamos a conocer así llegamos al final de esta aventura a la provincia de cañete al sur de lima en perú junto a nevisa travel channel el canal turístico por internet